¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuerte el aplauso! Buenas noches Coquín ¡Bienvenidos! Seguramente volverán. ¡Felicitaciones ganadores de la Sede San Luis! Conjunto instrumental de tango. La Comisión Municipal de Folclore de Coquín hará entrega de la placada A los ganadores. Le pedimos un tema más Hacemos uno más Y para todos ustedes que están haciendo el aguante Y para Dios Principalmente, muchas gracias Música 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 Fabulosos Fuerte el aplauso